Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La Policía Nacional Civil registró este viernes la captura de un sujeto cuando se conducía a bordo de un carro con reporte de robo. De acuerdo a los registros, el carro fueron en septiembre pasado sobre el bulevar del ejército en el municipio de Soyapango. Mar a ver, será investigado para determinar su participación o carro con el robo. Así es amigos y amigas, este sujeto se robó este carro azul el jueves y lo encontraron el 23 de octubre. Andan mañosos de carros sueltos en el país, así que tengan cuidado. Tres vinculados en quitarle la vida al cabo de la Policía Nacional Civil registrado en San Juan o Pico. La Fuerza Operativa Conjunta Antidelincuencial FOCA presentó este viernes a tres sujetos vinculados al ataque en el que perdió la vida el cabo de la Policía Nacional Civil. Policía Mario Ernesto Mancía. El hecho ocurrió la noche del jueves 22 de octubre. Las capturas fueron efectuadas gracias a la pronta intervención y el rastreo realizado en sectores del municipio de San Juan o Pico, La Libertad. Se trata de José Roberto Mejía Áviles, Mauricio Alberto Sánchez Mesa y Jonathan Alexis Guevara Hernández, quien se encuentra lesionado en un centro asistencial bajo custodia policial. Hasta el momento se desconocen los delitos por lo que serán procesados. Así pasó amigos, capturaron a tres hombres que hicieron eso en ese lugar. Estos hombres eran buscados por todo San Juan. La policía ya tenía hasta retenes para hallarlos. Hasta que los encontraron y ahora los llevan para la cárcel. Me imagino que les van a dar unos 50 años. Gracias por ver mi noticia amigos y amigas. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hombre fue privado de libertad y le quitaron la vida al interior de un cañal en Usulután. Un nuevo hecho fue reportado este viernes por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Le quitaron la vida a José Roberto Guzmán Franco de 61 años de edad. Primeros informes apuntan a que el hombre fue privado de libertad. Ayer y le quitaron la vida a su cuerpo fue encontrado esta mañana. Autoridades inspeccionaron la escena pero de momento se desconoce el móvil. Así pasó amigos y amigas, estoy tomando agua pero de momento se desconoce el móvil. Pero la policía ya está investigando y conoce todas las pruebas. Ojalá queden con los responsables de esto que pasó. Tienen que encontrarlos porque es urgente. La policía casi todo el tiempo hallan al responsable. Voy a pasar a otra noticia. Capturan a pandilleros armados en Guatajiagua, Morazán. Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron en las últimas horas. A cuatro pandilleros cuando tenían en su poder dos armas, un fusil M16 y una pistola 9 milímetros. Los detenidos son Edenilson Elzao García Escobar alias Tierra. Víctor José Sánchez Rivera alias Chihuahua. Erick Antonio Hernández y Juan José Hernández Nolasco. Según el informe fueron detenidos cuando realizaban un procedimiento. En el Cantón Avelines en el municipio de Guatajiagua en el departamento de Morazán. Todos serán procesados por el delito de tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. Gracias amigos por ver mi noticia, por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.